Ya, a ver, encendemos nuestras camaritas, los que tienen sus cámaras apagadas, enciéndanlas por favor. Ya, encendemos nuestras cámaras y vamos a hacer nuestra clase hoy. Ya lo tenían, es las raíces griegas. ¿Por qué voy a estudiar las raíces griegas? Vamos a ver por qué voy a estudiar las raíces griegas. Bien, esta es una figura donde están los dioses griegos, ¿no? Y que nos han dejado a nosotros que la base de todo nuestro lenguaje está constituido casualmente por esas raíces. Esas raíces griegas que lo usamos en palabras, más en el vocabulario de lo que es ciencia, biología. En el vocabulario médico también tenemos cantidad de esas raíces, raíces griegas. ¿Por qué decimos raíces griegas? Es la raíz. La palabra está conformada por la raíz. La raíz es el elemento esencial, invariable de la palabra. Ojo, y ahí tienes, hay raíces griegas como hay raíces latinas, ¿no? Y hay prefijos y hay sufijos. Los prefijos son los que vienen antes de la raíz y eso nos va a ayudar a qué? A conocer el significado de las palabras. Nuestro propósito hoy es analizar las palabras con sus significados complejos. Si sabemos el significado del pre o del sufijo, se nos hace aún más fácil saber el significado de la palabra. ¿Se dan cuenta? Más fácil saber el significado de toda la palabra. Y que muchas veces nosotros recurrimos al diccionario y eso es bueno. Pero esas raíces nos van a permitir conocer mejor el significado. ¿Para qué? Para enriquecer nuestro vocabulario. Bien. Las raíces son una parte, ya hemos indicado, irreductible de una palabra. Bien. ¿Por qué se estudia? Porque es la base de nuestra lengua y es más, contiene el significado etimológico de la palabra, ¿no? ¿Por qué nos permite conocer el significado de dichas palabras? Va a enriquecer nuestro vocabulario, nuestro léxico y no olvidamos que muchos, este, neologismo de orden científico y tecnológico se han tomado del griego. Muchas palabras se han tomado de esas raíces griegas. Y a ustedes ahora se van a dar cuenta por qué. Me hizo un ratito para copiar. Ya, Luciana. Entonces, sabes tú que es importante, ¿no? Sabes tú que eso nos va a permitir conocer más, aprender más y enriquecer sobre todo nuestro vocabulario. ¿De acuerdo? Esas... Bien. Las raíces son una parte irreductible de una palabra. De la cual proceden otras voces. La raíz siempre se refiere a la lengua originaria, sobre todo a sus antepasados. Aporte de raíces griegas y también aporte de raíces latinas. Bien. Vamos a ver los aportes de las raíces griegas. ¿Ya? Nosotros nos seguimos utilizando muchas palabras que tienen raíces o bases de palabras griegas. Muchas de estas son utilizadas en términos médicos, geográficos y el conocimiento de manera general. Por ejemplo, en historia, mucho trabajamos con lo que es antropología. Antropo, antro significa el hombre y logía viene a ser tratado. Todo lo que es logía es tratado. ¿No? Entonces, antropología, ahí está, antropos, ¿no? El hombre, mira, logos, que viene de logía, el tratado, el conocimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, sabiendo lo que es antropos, ya sabes a quién se refiere. Se refiere al hombre. ¿No? ¿Y estudiamos a quién? Al hombre. ¿Bien? Ejemplo de raíces griegas. Tenemos, por ejemplo, aéreo. Que significa aire, ¿no? Aéreo con tilde, aeronave. Palabras con esos prefijos. Agogos, es conductor. Pero si lo coloco demagogo o pedagogo, ¿no? Entonces, el pedagogo es el que va a conducir a los niños. Dema es el pueblo, el que va a conducir al pueblo. ¿No? Agón es lucha. Agonía es una lucha. Cuando la persona, ¿no? Está ya en sus últimos momentos, entra a una etapa de una agonía, ¿no? Una lucha entre lo que se le viene y en lo que se va, ¿no? Antagonista. Bien. Otro ejemplo de raíces griegas tenemos acros. Algos, que significa altura, aerofobia, acróbata, ¿no? El que está, es la acróbata, todo lo hace en el aire. Bien. Algos, que significa dolor, ¿no? Algia, dolor. Entonces, tienes cefalalgia, cefa es de cabeza y gastralgia, gastro, ¿no? De tu intestino, de tu estómago. Andros, varón, androide, ¿no? Poliandria. Anemos. Viento. Anemómetro, ¿no? Anemofobia. Pero todo se refiere al viento. Antos, flor. Antófago, antología. Antropos, hombre, antropología y antropófago. Luego tienes, archer, jefe principal de arquitecto. Arcángel. Aster, de astro. Astro, asteroide, astrolabio. Astron, estrella, astronomía, astrólogo. Varos, peso. Barómetro. Isóbaro. Biblion. El libro. Biblioteca, ¿no? Bibliófilo. Biblio. Bios. Significa bios, vida. Biografía. Biopsia. Calos, bello. Caligrafía. Calófilo. Cardia. Corazón. Cardiología. De ahí viene la especialidad, ¿no? Cardiología. Cardialgia. King, perro, sinofobia, sinocéfalo, ¿no? Sin. Cosmos, de mundo. Cosmología y cosmo, política. Kratos, viene de poder. No, burocracia, autócrata, ¿cierto? Estos son algunos ejemplos de raíces griegas, ¿no? No son todas. Hemos tocado algunas porque hay cantidad de raíces griegas como hay una gran cantidad de raíces latinas. No, entonces, solo con el significado nosotros vamos a ir hilando para saber, con la raíz vamos a ir hilando para poder saber el significado de las palabras, ¿no? Si te digo, biblio es libro, ¿qué palabra me darías tú como ejemplo que te dé libros? Biblioteca. ¿Ya? Con biblio. ¿Qué más? Bibliografía. Bibliografía. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es biblioteca? ¿Qué es biblioteca? Un estudio, muchos libros. Un estudio donde se encuentran muchos libros. Pero, ¿cuánto? Por ejemplo, si yo te digo que se mandan... Ya. ¿Qué cosa es una bibliografía? Estudio Ya, pero de qué cosa Mira, te voy a dar esta obra Y te voy a dar varias bibliografías Para que tú O sea, como páginas Donde puedes también investigar Claro Como sacar información de ahí Muy bien Eso es, de acuerdo Si decimos A ver, Cracia Que es gobierno ¿Qué ejemplo me darías tú de Cracia? Que es gobierno Democracia Democracia Muy bien Pregunto, Brenda Solano ¿Qué es democracia? ¿Qué es democracia para ti? ¿Todos por igual? Todos por igual, dice la señorita ¿Qué nos dice Daniel Huarua? ¿Qué es democracia? ¿Cómo me? ¿Puede repetir, por favor? ¿Qué es democracia? La democracia es un sistema Que defiende La soberanía del pueblo Y el derecho del pueblo Claro Sí, Cracia es gobierno Demo-pueblo ¿Cierto? Muy bien Entonces Esas son nuestras famosas Raíces griegas Bien Ustedes Van a Ustedes tienen creo Un libro De razonamiento verbal Sí Ya Sí No sé si lo tengan Este Raíces latinas Pero Griegas Pero Ahora van a hacer Un pequeño texto De cuatro líneas Donde ustedes Integren en ese texto Unas cuatro Cuatro raíces griegas Por ejemplo ¿No? Puede tener el biblio De biblioteca Bibliografía Sobre democracia ¿No? Entonces De demagogo Que se yo Pero Hagan un ejemplo Con cuatro Cuatro raíces griegas Un pequeño texto De cuatro líneas Nada más ¿No? ¿Sí? Sí, Daniel Tiene que ser De lo que nos ha mostrado O puede ser Podemos usar otras Ya Ahora tú puedes usar Otras Otras raíces griegas Pero Ojo Para que uses otras Tienes que saber Tu signo Picado ¿Ya? Empezamos Un texto pequeñito Nada más No les pido Una hoja Dos hojas Solamente Unas cuatro líneas Y ustedes ahí ¿Cuántas palabras eran? O sea, cuatro Cuatro Usa solo cuatro raíces Cuatro raíces griegas Acuérdate que esas raíces griegas Provienen del idioma griego ¿No? Y que sirve de base fundamental Para la formación de nuestras palabras ¿No? En el español Señorita Valdivia Señorita Lavalle Enciendan sus cámaras Jafep Enciende tu cámara Luciana Gómez Enciende tu cámara ¡Ay! Disculpa Jafer Daniela Valdivia La señorita Andrea Moreno Encienda su cámara Ya, por favor Un ratito Por favor Jafer Enciende tu cámara Daniela Daniela Enciende tu cámara Sí, mis un ratito Valdivia Encienda su cámara Gómez Encienda su cámara ¿Ya? Sí Luciana 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 Ya, trabajé Enciende tu carita Quiero ver ¿Ya Daniela? Me dicen que mi celular Tengo las raíces Por eso se va Ya valió En vez de decir Agonía Puedo usar Este Como Este Derivados Como agonizante Agonizando Está bien Está bien Acuérdate que Estos son los ejemplos Algo pequeñito Valdivia Enciende tu cámara Valdivia Aguilar Aguilar Enciende tu cámara Aguilar 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 Ya, Luciana Gómez ya terminó. ¿Gemina Córdoba? Sí, ¿qué pasa? ¿Ya terminó? No, me falta un poco. Ya, apúrese porque va usted a empezar. ¿Andrea Moreno terminó? Mis. Sí. Mis, tienes que hacer con las palabras aéreo, como vos así. Con la raíz que tú escojas. Todavía no termino, mis. Ya, con las palabras. De esa raíz. Aéreo. Claro, forman palabras, así es. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya terminé, mis. A ver. Vamos, Daniel. ¿Lo leo? Sí. Ya, no sé si está bien. Pasé por la biblioteca a buscar un libro de geografía. Luego regresé a casa para poder ir al zoológico y ver muchos anfibios. Ya, muy bien. Lo que yo quiero ahora es que ustedes expresen. Por eso, a partir de la otra semana, van a expresar todo lo que puedan analizando. Van a leer, pero van a ir analizando y van a dar sus opiniones ustedes. Van a ir, como se dice, escarbando toda la obra y hablar al revés al derecho de toda esa obra, pero desde el punto de vista de ustedes, sus convicciones de ustedes, sus ideas de ustedes, ¿ya? Bien. A ver, vamos. Esther Julka. Ni me he vuelto una palabra. ¿No has hecho nada? No, no termine. No, sí, sí, sí. O sea, me he vuelto una palabra. A ver, léelo hasta dónde has hecho. Ya, esta tarde fui a la biblioteca para buscar la biografía de Aristóteles, pero terminé leyendo un libro sobre etiología. Ya, está bien. Está muy bien. A ver. Perdón, Noemí, no tengo imaginación. Nicole Carrera. Nicole. Mi, me falta una palabra todavía. Es que estoy viendo para que quede bien el texto, porque si no, no va a tener sentido. Ya, entonces no te demores mucho. Ya. Bien. A ver, sucede. Ay, disculpe. Sí, mis. A ver. Ya, vamos. Ya. Para biología fuimos al laboratorio, utilizamos el microscopio para poder ver las micropartículas de un hongo. Luego la misma nos dio tiempo para realizar, ya que tenía todo cronometrado. Finalmente fuimos a la biblioteca para investigar más de los hongos y bacterias. Muy bien. Excelente. Paola. No, mis, yo tenía una pregunta. Ah, dime. ¿Cómo puedo decir como mundialmente o algo así? ¿Me ayuda? O sea, quiero decir eso, como conocido. O algo así. Si tú dices mundialmente, universalmente, ¿cómo no? O sea, pero usando los términos. No hay, ¿no? O sea, un término que me pueda ayudar. Porque aquí estoy viendo, pero no encuentro, por ejemplo, naturaleza, fisio, o sea, física o algo así. Pero mundo, no encuentro. Mundo, ¿no? Lo que vas a encontrar es cosmo. De la como visión. Eso es lo que se dice. Mister, Iné. Ya, a ver. Vamos a poseer para que... Disculpe, disculpe. ¿Tele sería reis griega o latina? ¿Perdón? ¿Tele sería reis griega o latina? Latina, latina. Latina, ¿no? Ya, sí, latina. Luis, ella va a decir, ¿verdad? Ya, vamos, José. Ya, el odontólogo me citó para el día martes. Pero tengo que estudiar geografía del Perú. Este libro es de un autor anónimo. El profesor de filosofía se llama Raúl. Ya. Ya, geografía, geo, estierra y grafo, dibujos. Así. Odontólogo, odonto, es diente. Y anónimo, a, es sin, y ónoma, es nombre. Y filosofía, aficionado de la sabiduría. Lo busqué eso en internet, la filosofía. Ok. A ver, Jafe. A ver, Gemina. Vamos a hacerla, Gemina. Después, ve. Es inventado, ya. Durante la Segunda Guerra Mundial, George conducía una aeronave. Era una acróbata. Contribuyó mucho a la guerra, que su biografía la encontrarás en la biblioteca. Ajá, muy bien. Muy bien. Vamos, Jafe. Ya terminé. Ya, después sigue, Daniel. A ver, el antropólogo viajó por la aerolínea Tropic Tour para poder visitar una biblioteca muy alejada de su zona, donde se encuentran... Estos ramas de la... ¿Ya? ¿Se me escuchó? No sé, creo que se cortó. Sí, se cortó. A ver, vuelve a repetir, por favor. El antropólogo viajó por la aerolínea Tropic Tour para poder visitar una biblioteca muy alejada de su zona, donde se encuentra un libro donde se profundiza sobre las diferentes ramas de la anatomía. Ya, muy bien. Muy bien. Daniel, vamos. Ya, este, mi amigo y yo teníamos que buscar información sobre la agronomía y cardiología, así que fuimos a la biblioteca, pero fuimos rápido ya que teníamos el tiempo cronometrado. Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos, ¿ves? ¿Ustedes pueden hacerlo? Muy bien. Ya, a ver, Gemina. Gemina, ya le leí, ya. Ya, Luciana, perdón. Luciana. Ya, Sebastián fue a la biblioteca para leer un libro de cardiología y filosofía. Él es un neurólogo de Panamá, pero quiere especializarse en rinología. Muy bien. Excelente. Andrés Mogollón. A mí me estoy un poco curioso porque estaba buscando. Ayer fuimos al zoológico y nos hablaron de su biología, nos hablaron de la biología de los animales. Es que no iba a ser mucho, no sabía ni idea con esto. Valeria, ¿qué es P? Ya. Ay, no sé si entienda ya. O sea, ayer vi una película donde el antagonista era un acróbata. En una de las escenas, el acróbata le dio gastralgía, tuvo que ir al médico y le dijeron que tenía gastritis. Está bien. Está bien. Bien. Andrea Moreno. No olvido de prender mi micropón un ratito. En la Biblioteca Nacional encontré un libro con muchas diversas biografías de héroes de nuestro país. Uno de ellos, el gran aviador José Abelardo Quiñones. Ahí dice que en su necropsia salió que fue un suicidio. Muy bien. A ver, Esther. Dígame. ¿Ya leíste? ¿Lo leíste? Sí, ya le dije. Ya me dijiste. Bien. Sí. Valdivia. 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 Brenda Solano. Ah, sí, mis, me falta uno. ¿Le puedo decir lo que hice? Por supuesto. Ya, mis, ella sentía nostalgia al escuchar por teléfono a su hija que le contaba sobre su pasión, que era la astrología. Ya. Muy bien. Bien. Vamos. Valdivia no existe. Aguilar. Aguilar. Carlos Góngora. Carlos Góngora. ¿Aguilar, Samuel? Bien. Entonces, ¿no les parece a ustedes difícil? Han empezado creando, armando textos pequeños de cuatro líneas. Y pueden empezar a narrar, ¿no? Poco a poco, historias, ¿no? O empleando esas palabras que tengan raíces griegas. Porque también van a aprender las raíces latinas. Entonces, van a poder narrar, escribir. Entonces, no hay imposibles. Entonces, se te enseña la raíz con el objetivo de que tú vayas, unas, esa raíz sea en sufijo o sea en prefijo. ¿Ya? Y vas ya ahí, ya tienes una noción del significado de esa palabra. Muy aparte que tienes un gran amigo tuyo que es el diccionario. Entonces, eso es lo que tú debes de poner en práctica y de esa manera vas enriqueciendo tu vocabulario. ¿De acuerdo? Enriqueces tu vocabulario, tienes más expresión, tienes más palabras, diversificas más tu vocabulario. ¿Cómo se dice? Lo enriqueces. Valeria Quispe. ¿Para qué le servirá el haber aprendido las raíces griegas? Es como cultura, ¿no? Cualquier persona, todas las personas deberían saber. Y sí, porque supongo que en el futuro la usaremos. Gemina Córdoba. ¿Para qué te servirá haber aprendido estas raíces, unas cuantas raíces griegas? Porque no has aprendido todas. ¿Unas cuantas raíces griegas? Para expandir nuestro vocabulario, porque cuando salimos las raíces podemos conocer más palabras. Muy bien. Daniela Lavalle. ¿Cómo lo aplicarías en tu vida diaria? En mi vida diaria no creo, pero de repente en la carrera que lleve más adelante, se utiliza este tipo de términos y se me va a ser más fácil aprenderlo y entenderlo. Jafe, ¿cómo lo aplicarías en tu vida diaria? O sea, hay algunas palabras que ya de por sí creo que las usamos en el vocabulario a veces sin darnos cuenta. Creo que esas que pertenecen ya a nuestro vocabulario sí las usarían, ¿no? O sea, para comunicarme y todo. Pero hay otras que son más difíciles que las usaría para ya cuando estén en una carrera o algo así. Claro, ¿no? Muy bien. Oscurima, ¿cómo te has sentido con este aprendizaje? Bien, Miss, porque ahora puedo implementarlo más en mi vocabulario. Muy bien. Esther Julka, ¿cómo se ha sentido? Bien, igual. Sé que puedo conocer más palabras aún así, más complejas con todo esto. Muy bien. Bien, chicas. Voy a pasar lista. Aguilar, me levanta la manito. Aguilar. Mi compañero Samuel me acaba de decir que tiene problemas con su internet. Ahorita me acaba de escribir. Aguilar. ¿Aguilar? Él sí creo que estuvo en la clase, pero dice que tiene problemas con su internet. Ya. Me acaba de escribir. Muchas gracias. Alba. Alba. Presénteme. Veraú. Presente, Miss. Chapa. Presente. Córdoba. Presente. De Casanova. Presente. Gómez. Presente. Óngora. Ya. Guinea. Guargua. Guargua. Presente. Julca. Presente. Lavalle. Presente. Moreno. Moreno Palacios. Oscorima. Presente. Pachas. Presente, Miss. Quispe. Presente, Miss. Solano. Presente. Valdivia. Valdivia. Moisés. Valiente. Suseti. Presente. Mogollón. Presente. Y Nicole Carrera. Presente, Miss. Nicole, ¿terminaste ya? Ah, sí, ya terminé ya. ¿Se lo leo? Por supuesto, te estoy esperando. Bueno, no, no está tan mal, pero. A Laura le gusta ir a la biblioteca. Le gusta leer cosas de antropología. Estudia aparte fotografía y lea autografías de científicos. Bien, muy bien. ¿Andrés terminó? Sí, bueno, algo. Ya, hasta dónde has llegado, Andrés, vamos. Ayer fuimos al Solano Geico y nos hablaban de su biología. También vimos a los microbios y los... ¿Cómo se dice? ¿Otra cosa? No me acuerdo, Miss, ahorita, cómo se decía. Lo tenía ahorita, lo tenía, lo he hecho ahorita, pero lo tenía en memoria. Porque no está escribiendo. Hay que practicarlo un poquito más, hay que leer más. ¿Sí? Bien, chicos. Solo para darles algunas indicaciones muy breves, no se olviden que les he mandado una ficha de trabajo de literatura. Desarrollenla y mándenla. Son evaluaciones. Los felicito porque están trabajando muy bien. Sobre todo ya son... También ya van a dejar el colegio ya... Ya su nivel y su grado de madurez ya va con la personalidad de cada uno de ustedes. Yo los felicito el haber compartido estas dos horas con ustedes. Espero que sigan con esa fortaleza de... Ese ímpetu de aprender cada día más porque lo van a lograr. Porque así van a lograr todos los éxitos que se propongan en la vida. Les deseo una semana, que terminen una semana bendecida. No se olviden de cumplir con sus tareas. Por favor, cumplan con todas sus responsabilidades. ¿Sí? Sí, tengo una pregunta. Sí, Luciana. La clase, ¿quién se la vamos a mandar a usted? La clase de ahorita, de redacción y literatura. Y redacción y ARB. Ajá, ya. Una buena pregunta me haces. Pero yo ahorita ya lo que es... Lo que hemos terminado ahorita las raíces es lo que hemos practicado ahorita. No les estoy dejando tarea de raíces a ustedes. Sí, pero la clase... La clase, sí. La clase, de todas maneras, la clase se cuelga. No hay problema. La clase te la voy a enviar. De todas maneras. ¿De acuerdo? Ya. En literatura, no se olviden, por favor. Sus grupos. Ya el lunes, los coordinadores me indican... ¿Ya? Me indican quiénes son los personajes y cuáles son las obras. El lunes ya tiene que estar armado. ¿Ya? Sí, Dani. Yo la semana pasada no puedo entrar a clases. No sé quién es mi grupo. Eres mi grupo, descrito. ¿Con quién? Eres mi grupo. Conozco Orima y Naomi. Ah, ya. Ya. Chicos, y no falten. No falten a sus clases virtuales. ¿Sí? Les deseo un día... En el cubicol de literatura, voy a colgar ahí en la clase de RB. ¿Ya? Y la gramática de hoy. Les deseo un día y una semana con Dios. No se olviden de orar. Y muchas felicidades. Un abrazo virtual a la distancia. Cualquier cosa estamos en comunicación. ¿Sí? Muchas gracias. Chao, mi. Gracias. Bye, mi. Gracias. Cuídense. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias.